El primero, narrador de fútbol de RPP, práctico e ingenioso a la hora de conseguir todo tipo de noticias que busca. Ha entrevistado jugadores de la talla del pie de Valderrama, Leónel Messi, Maradona, Pelé, Beckerman, For Up, ha ido al Mundial Sudáfrica 2010, Alemania de 2006. Expertos también entrevistando a la anfitriona. El señor Martín Fernández. ¡Ah! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ah, más! Mira a ver, el que no lo ha escuchado a este señor, ya, no es peruano pues, ya. Y no le gusta el deporte. Y no le gusta el deporte. Asistió al Mundial de México 70, España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Alemanes 96. Señoras y señores, la voz del fútbol, Roberto Segarra. ¡Eh! ¡Roberto! ¡Maestro! Gracias por venir a su negocio. Con esto lo estamos levantando, porque al hombre, al hombre lo espectoraron de Frecuencia Gelatina. Y acá está con nosotros. Saludos, don Martín. Caramba, primero un saludo, don Martín, por favor. Es un honor estar por Humora del Perú, y no lo digo por diplomacia, ni tampoco por verso, ni floro. Estoy en un programa diferente, un programa singular, y un programa hecho por peruanos. Vale, la verdad. ¡Ah! ¿Tú sabes cuánto hemos tenido que ensayar con él esas palabras? Gracias, Martín, por tu palabra. Yo sé que lo dice de corazón, mi querido. Palabras de don Roberto Segarra. Don Roberto, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo. La verdad que me siento emocionado, contento de estar en uno de los grandes programas cómicos de nuestro país. Para mí es un placer, mi querido Manolito. Es un orgullo estar aquí en este gran programa. Esto parece un jardín de flores, esto parece que es una florería. Usted siempre saluda emocionado. Dos, dos, dos voces. Está huicho, ¿no? Estuviste emocionado allá en Sudáfrica, tu último mundial, y por la bubucela, ¿qué pasó? Bravo, no maestro. Tanta bulla no podía ni dormir, dice que hasta que el hotel... Con la bubucela. Pero había morejeras, felizmente. Ah, sí. Y la gente se acostumbra, y en realidad era la fiesta también, las bubucelas. Pero dicen que era insoportable, ¿no? El sonido. Por momentos, pero después uno se... el hombre es un animal de costumbres y relaciones personales para ustedes. No, 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 no. ¿Y tú te acostumbraste? Al sonido. ¿Qué tienes, señoras? Oye, tengo que darte una queja Últimamente, no sé quién le ha dicho O quién lo está asesorando Se ha vuelto medio confianzudo ¿Crees que todos son sus amigos? Es que son de causa Se ha vuelto confianzudo, contrólate Porque si no no vas a llegar ni a ser campeón mundial La gente está diciendo que yo soy un figuguete Eso que habla más de mi causa Yo le meto puñete, pe O causa Resulta, pe, que mucha gente quería subirse a un barco, pe ¿A un barco, pe? A un barco, pe, que va por el mar Y... A un barco Este, pe Hoy, y había un tipo que quería subir con su cava, pe ¿Con su qué? Su cava, pe ¿Y el capitán no lo dejaba subir, pe, causa? Ya No dejaba subir Entonces, hoy, ¿dónde vas con esa cava? Ya, 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 pasa para allá Y se va, petiste Y su amigo le dice Hoy, para que tú puedas subir con tu cava, ¿sabes qué? Vas a pintarlo de color negro Ya, y le vas a decir que es un perro ¿Un perro? ¿Un qué? Un perro, un perro Un guaguau ¿De ahí? ¿Y los pinta de negro, pe? Ya Ya, se estaba subiendo y el capitán le dice Oye, ¿a dónde vas con esa cava? No, no es una cava, es un pedo ¿De ahí? Oye, ¿y esos cachos? Ah, no, en la vida privada de mi pedo no me meto Ya, 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 ya Oye, oye 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 Cara de pedo Vamos, señoras y señores La verdad, no, más locos Otro no Otra Otra no Bien ¿Qué pasa, loco? Oye, muchacho Esa niña no es pa' ti Ni pa' ti Ni pa' ti ¡Ah! 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 Les presento, señores, señores Al loco En Vargas Don Roberto Segarra Martín Fernández Ahorita se van a reír de mi chiste A ver, a ver Escucha No preocupa ¿Por qué? Creo que me estoy volviendo loco Porque escucho voces ¿Ah, sí? No te crees ¿Cuándo escucha voces? Cuando levanto el teléfono Se ha reído Se ha reído este Sí se ha reído, mírame Se quedó de rodillas Me lo dejó Ya, tranquilo Estoy loco porque también Me creo Roberto Segarra No A ver, a ver, a ver, a ver Ah, estos son los que paran en mitad No, no, no También por acá Perdón, perdón Por acá atrás Venga, venga, venga Por acá Estos son los que paran Estafando la gente en la radio Yo me imagino que ustedes Ya, por eso no Estos Todos los campeonatos de Fulbito Inter Empresa Que hay en todo Ellos hacen toda la narración Y a ustedes no le llaman La regalía Y todo, y todo por 15 soles A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Saludos a Roberto Segarra Saludos a Roberto Segarra Saludos a Roberto Segarra Apoyo El otro Atención Este es el encuentro entre la selección Peruana Bérsula Selección Uruguaya Atención, se lo voy a un Ohio Ohio con la pelota Se la pasa ahora por el Cóndor Medosa Se la lleva uno Se la lleva dos Se la lleva tres Bonita jugada de la selección Peruana que va perdiendo Por 5 a cero Escuchen ustedes, señoras y señores Yo la verdad quiero Pedirle algo muy especial Yo sé que no me gustaría molestarlo Pero queremos vivir Usted estuvo en el Mundial Allá En México 70 Don Roberto Segarra Y usted vivió ese Mundial Usted pudo llevar a todos los hogares peruanos Y hoy queremos revivir un momento Nada más Don Roberto Segarra De ese Perú Brasil Yo sé que nos ganaron Pero creo que acá en esta narración Que usted va a hacer Perú gane En el relato Para todo el Perú y el mundo Roberto Segarra Torres Roberto Bienvenido Gracias Gracias Bien Sale Perú a la cancha Comenzó el partido Aquí ataca Brasil Domina Gerson Juega para Rivelino La pierde Se la robó Cruzado Juega para el Cholo Se mete Sotil Gran maniobra Ingresa al área Se mete Perico Aparece solo Frente al marco Tiro gol Perú Peruano gol de Perico Gol ¡Ah! ¿Y recuerdo que está seguro Que fue gol? Claro Segurísimo Ya, ya No, seguro Imaginariamente Fuegol, fuegol, fuegol ¡Gol! Una anécdota Martín Fernández Que te ha ocurrido A lo largo de De tu trayectoria En la narración deportiva Jugaba la U Con UTC El equipo dirigía Chale Brissi para la U Y el estadio de San Ramón Tiene una particularidad Es un estadio viejo De leer De leer el chileno Y las cabinas de transmisión Son como unos kioscos Que hay en las esquinas Kioscos de periódicos Que tienen una abertura así Segundo tiempo de partido Cero a cero Partido reñido Encuentro equilibrado Y al final Viene un ventarrón Esos vientos que hay En Cajamarca Increíble Y el viento ocasiona Que esos kioscos De cabina Se vinieran prácticamente Abajo Tres minutos Prácticamente no sabía nada Yo estaba por otra radio Roberto estaba conmigo A po RPP Y a los tres minutos Las tribunas nos decían Así Nos hacían varios ademanes Al final ¿Qué había pasado? Había ocurrido En esos tres minutos El gol de Tellier Fue el gol no cantado El gol no cantado El gol no cantado El gol no cantado Caramba La U ganó Un a cero Con gol de Tellier Y Roberto está buscando A Tellier ¿Qué le ha ocurrido A usted? ¿Tú conoces a Manolito Castillo? Manolo Castillo Cuando él trabajaba En Radio Programa El Perú Hacía planta baja Al ras de la cancha Yo transmití Un partido de cristal Con La Documentario De Miguel Humberto Don Miguelito Humberto Un saludo para Miguel Humberto Nuestro jefe Entonces hubo un momento La narración Que La tenía Palacios ¿No? Palacios Arranca Palacios Borré el área Ingresa a las 18 Y el árbitro cobra falta Y Miguo me dice No, compañero Eso no es falta Ese es Mano Me dice No, pero para mí Falta Para usted Mano Estamos discutiendo Los dos ahí En la cabina Falta Pero si hay Mi editor decía Que eso es Mano Diego Miguel No vas a pelear por tonterías Vamos al puesto De Manolo Castillo Que está a 5 metros De la jugada Estaba más cerca Más cerca Manolo dice ¿Qué fue? Mano o falta? Y el dice Los dos se equivocaron Fue media mano Queremos agradecerle Maestro De verdad Muchas gracias Ha sido un honor Tenerlos aquí En el programa Don Roberto Lo veo siempre En vivo En directo Muchas gracias A Manolo Lo veo todos los días Gracias por esta gentileza Y gracias también Y gracias también a A la peña Toromata De Soyla Campos Al costado del tumbar De la victoria Teléfono 997754249 A la discoteca Birmania Lo máximo En el boulevard En el boulevard De Zárate Gracias a nuestro amigo William Un abrazo Un abrazo grande Un abrazo grande Dinos José Ugarelli Grandes peruanos Grandes peruanos Grandes adversarios ¡Gracias!